Daniel Granados, de 36 años de edad, fue detenido por personal del Hotel Rio Caribe Cancún y entregado a las autoridades por estar relacionado con el delito de fraude en agravio del hotel en mención, representado por el subgerente Sergio Navarro. El subgerente del hotel manifestó que el sujeto ahora detenido se negaba a pagar la cantidad de $37,967 por concepto de los servicios de hospedaje. Asimismo, señaló que el sujeto ahora detenido, junto con otras nueve personas, se hospedaron en el citado hotel desde el pasado 11 de este mes, y el tiempo que permanecieron en el lugar pagaban con sus tarjetas de crédito todos los gastos que generaban. Pero ayer, todos empezaron a salir de forma sigilosa sin que los guardias de seguridad se dieran cuenta, dejando sus maletas en el hotel y únicamente llevándose sus pertenencias personales. Solo faltaba por escapar Daniel Granados, quien al tratar de abandonar la habitación fue asegurado por los vigilantes porque no había cubierto el monto antes señalado. Por tal motivo, el hotel solicitó el apoyo de la Policía Turística y a petición del subgerente del hotel, procedieron a detener al inculpado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Informado por la Notivisión, Alejandro García.